Oye, si quieres venir a jugar presencial con todos los protocolos, envía la palabra, así mismo, jugar por texto, jugar al 787-420-9020 para que vengas con nosotros y ganes mucho dinero, J.D. Así es, y un productor te estará llamando para coordinar el día de tu preferencia. Necesito que todo el mundo entre a votar a telemundopr.com. ¿Quién pasa a la próxima ronda hoy? Ese guacamayo, ¿cómo hace un puerquito gritando? ¿Cómo hace un ruiseñor? Ese es suyo. ¿Quién pasa a la próxima ronda? Usted decide. Los tres son buenísimos. Uno solo pasa a la próxima ronda. En el Open Talent Show, Talent Show abierto. Nosotros vamos a una pausa. Vengo a decir quién pasa a la próxima ronda del Open Talent Show. Quédate ahí, vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Y dame el tiro ganador. Ya regresamos. ¡Gracias!